Niurka Marcos es una de las actrices, bailarinas y estrellas de la televisión más polémicas y controversiales de todos los tiempos, y no es para menos pues siempre se ha caracterizado por ser una mujer que dice lo que piensa sin pelos en la lengua, sin importar lo que otros digan. En esta ocasión, la vedette compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece con una sensual pose como suele hacerlo en cada imagen que publica. En la instantánea, Niurka optó por una falda larga entallada que remarcó cada centímetro de sus espectaculares caderas, y en la parte de arriba utilizó un top que a decir de muchos, hizo que sus atributos delanteros resaltaran aún más. Aquí te dejamos la sensual imagen de Niurka Marcos. Buenos días mis bebés News. Lanzando besos marca de labios feliz inicio de semana, SIC. La cubana deleitó la pupila de sus más fieles admiradores y muchos de ellos le dejaron sus mejores halagos, así como sus buenos desees. Oscar.SantaCruz.731 Hola amor feliz año mi vida te deseo lo mejor muñeca hermosa y love cara sonriente fraydad y luz 01 eres preciosa mamá niu dos corazones. SIC. Esta no es la primera vez que Niurka eleva la temperatura en redes pues suele compartir este tipo de imágenes que hacen volar la imaginación de más de uno, además de que toda su carrera ha demostrado estar orgullosa de su anatomía que cuida desde que era una jovencita. ¿Qué opinas de la actriz? Con información del Instagram de Niurka Marcos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.